...por la UNAM, doctorado en Ciencias Matemáticas por la Universidad del Estado de Washington, maestría en Economía, doctorado en Economía, postdoctorado de Oxford University, diversas distensiones como presidente de la Comisión Determinadora del Área de Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Investigadores, miembros del Sistema Nacional de Investigadores desde 1989, actualmente nivel 3, participación de consejos de administración, miembro del Consejo de Administración de Maxder, participación en comités editoriales, miembro del Comité Editorial de Problemas de Desarrollo, revista latinoamericana de Economía, el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Comité Editorial de Estudios Económicos del Centro de Estudios Colmex, y miembro del Comité Editorial del Momento Económico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, dictaminador en revistas arbitradas nacionales e internacionales como el Journal Economic Dynamics and Control, Amsterdam, The Oxford Economic Papers, Investigación Económica de la Facultad de Economía de la UNAM, doctores... bien, en primer lugar, deseo agradecer de todo corazón a los organizadores de este evento por permitirme compartir este foro con todos ustedes, entonces, veo muchísima gente joven, creo que entre los 14 y los 17 años, algo así... usualmente traigo una presentación que es como un script del teatro, entonces, aquí está la obra y ya dependiendo el foro que yo tenga, pues voy modificando el script y por lo tanto algunas escenas, y ahora al verme de ver apoyado de tanta gente joven pues créanme que he estado dando algunas conferencias en algunos eventos internacionales con colegas y todo es muy sencillo pero cuando veo realmente gente muy joven el compromiso es mucho mayor porque siempre tiene que decir uno algo que ustedes se lleven y que les sirva de motivación para su proyecto de vida bueno, yo creo que ya sin tanto preámbulo vamos a comenzar con esta conferencia tal vez no hace mucho caso lo que tengo allá sino voy a tratar de platicarles de un tema que es central actualmente pero que además este tema va a tener en los próximos años créanme un empuje muy importante va a ser uno de las áreas de investigación en donde vamos a encontrar mayor investigación mayor ingreso que se va a destinar a la investigación en este tema y es el que tiene que ver con la administración de riesgos financieros seguramente ustedes recordarán a finales del año pasado una serie de eventos en donde los medios de comunicación pues tenía ya se acabó esto ¿oyodos del fin de? ¿qué es el día? ¿que se ve? ¿qué son los decisiones? ¿de dónde están los derechos? ¿entendos? ¿o menor o no? ¿sab disposición? ¿bueno? Sí, hasta va a cambiar el tono de voz, ¿no? Me escucho más chavo con él. Ok, entonces comentaba yo que uno de los temas en los que los medios han puesto muchísima atención es el aspecto de los riesgos financieros. Entonces escuchamos con mucha frecuencia a finales del año pasado y a principios de este año el comportamiento de los mercados financieros. Y no solamente el comportamiento de los mercados sino el comportamiento también de los agentes que participan en estos mercados. Entonces escuchamos hablar de una volatilidad alta en los mercados, sobre todo en los mercados de capitales y en los mercados de productos derivados. Entonces yo lo que voy a hacer es aprovechar que están todos ustedes y platicarles de unos instrumentos financieros que se llaman los contratos forwa, los contratos futuros y los contratos de opción. Y platicarles también sobre la relevancia de estos contratos en los mercados financieros. Bien, entonces voy a tomar, ¿cómo se llama? Elizabeth. Bueno, ya regresamos. Elizabeth y... Darío. Darío. Entonces Elizabeth y Darío. Bueno, vamos primero a platicar de lo que es un contrato forwa. Entonces mucha atención, es algo muy sencillo. Entonces, posiblemente todos ustedes alguna vez han visto que alguien lleva a cabo un contrato forwa o bien que ustedes mismos han llevado a cabo un contrato forwa. Y funciona más o menos así. Entonces, Elizabeth tiene una laptop y necesita efectivo. Lo que va a hacer es decirle a Darío, Darío te vendo mi laptop en cuatro mil pesos. Entonces es una laptop Toshiba con ciertas características. Entonces, comúnmente en las universidades, cuando nos ofrecen una laptop de cuatro mil pesos, alumnos y profesores lo que hacemos no es sacamos la cartera y pagamos el efectivo. sino usualmente como estudiantes o profesores siempre decimos me aguantas a la quincena por favor y allí te pago la laptop. Entonces, este acuerdo en el cual hay una contraparte y una parte, la parte que vende una laptop y la contraparte que la compra, se ponen de acuerdo para llevar la operación de compra-venta de la laptop en una fecha futura preestablecida a un precio preestablecido. ¿Correcto? Ese es un contrato forwa, así de sencillo. Entonces, usualmente lo que hacemos es meramente un compromiso moral, el que parte y contraparte lleguen a la fecha de vencimiento y se realiza la operación de compra y venta. ¿Por qué un compromiso moral? Porque siempre Darío puede decir, fíjate que yo esperaba un incremento, pero el incremento no me llegó, entonces pues no te voy a poder comprar la laptop. Y de allí no va a pasar nada, ¿está bien? Simplemente disculpa que se acabó. Entonces, ¿qué tal si ahora en lugar de una laptop, Elizabeth le dice a Darío, te vendo una acción Telmex, la acción Telmex el día de hoy cuesta 20 pesos con 20 centavos, Telmex L, y le dice Darío, bueno te la compro dentro de un mes, y le dice Elizabeth, entonces te la vendo, si hoy vale 20 pesos 20 centavos, se la vendo en 20 pesos 50 centavos dentro de un mes, ¿está bien? Y lo que realizaron fue un contrato forward financiero sobre una acción Telmex. Entonces, llegada la fecha de vencimiento, Elizabeth le va a entregar la acción Telmex por 20.50. ¿Qué puede pasar? O sea, que en el mercado, ese día en que vence este contrato y se va a llevar a cabo la operación de compra-venta, la acción Telmex esté en 21 pesos. Pues no importa, o sea, la va a comprar Darío en tan solo 20.50, representando una ganancia de 50 centavos para Darío, porque la compra en 20.50, sale al mercado y la vende en 21 pesos. Y va a representar al mismo tiempo una pérdida para Elizabeth, porque si no tiene la acción, va a tener que salir a comprarla al mercado en 21 pesos y la va a entregar tan solo en 20.50. Pero puede ocurrir lo contrario, que cuando llegue la fecha de vencimiento y se tenga que llevar a cabo la operación objeto de este contrato, el precio de la acción Telmex esté en tan solo 20 pesos. En cuyo caso, Elizabeth compra la acción en 20 pesos y se la va a vender a Darío en 20.50, generando esto una ganancia de 50 centavos para Elizabeth. Y una pérdida, por supuesto, para Darío. Eso se llama un contrato forward sobre una acción. Bueno, ahora, Elizabeth puede estar interesada en irse a Disneylandia dentro de dos meses, pero los pesos para comprar dólares y poder ir a Disneylandia los va a tener disponibles hasta dentro de dos meses. Entonces puede salir a buscar una contraparte, a alguien que hoy esté dispuesto a pactar, a predeterminar el tipo de cambio al que se va a llevar la operación dentro de dos meses. Por ejemplo, Darío le puede decir, yo te vendo los dólares dentro de dos meses a 13 pesos. Entonces, cierran este acuerdo y dentro de dos meses, llegada la fecha de vencimiento, Elisabeth le va a vender los dólares. Usted le va a comprar los dólares a Darío. ¿Correcto? Entonces, si en el mercado ese día los dólares están en 13.50, Darío se los va a vender tan solo en 13 pesos. Representando esto una ganancia para Elizabeth de 50 centavos y una pérdida para Darío. Pero también el tipo de cambio se puede ir a 12.80 y entonces vamos a tener la situación recíproca. ¿Está bien? Bueno, eso se llama un contrato forward sobre el tipo de cambio. Ahora, cuando estos contratos se negocian y cotizan en un mercado altamente especializado, altamente tecnificado, reconocido por las autoridades financieras, cuando digo autoridades financieras me refiero a la Secretaría de Hacienda, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a Banco de México. Entonces, en este mercado, llamado en México el MECSER, o conocido en México el MECSER, el mercado mexicano de derivados, estos contratos se negocian, se negocian como si fuera una bolsa de valores. Muy bien, ¿sí saben cómo funciona la bolsa de valores? O sea, la bolsa de valores es una empresa S.A. de C.B. Y entonces lo que hace es tener asocios que se llaman casas de bolsa. Y las casas de bolsa están allí en la bolsa mexicana de valores y lo que hacen ellas es comprar y venderse, entre ellas, acciones. Acciones de una lista de empresas, de 140 empresas que hoy cotizan, se llaman emisoras y están allí listadas en la bolsa de valores. ¿Qué es? CEMEX, BIMBO, ELECTRA, etcétera. Y todo lo de SLIM, ¿no? Que es GECARSO, TELECOM, TELMEX, AMX, AMTEL, etcétera, etcétera. Ideal, creo que ya las dije todas. Bueno, entonces, nada más en la bolsa mexicana de valores, nada más pueden comprarse y venderse, todos pueden comprarse y venderse acciones socios, es decir, las casas de bolsa. Si yo, Paco Venegas, quiero comprar acciones, TELMEX, y me acerco a la bolsa mexicana de valores, y les digo, quiero comprar acciones, se van a reír. Es como si alguien de ustedes quiere comprar una computadora y va al corporativo IBM. Les dicen, quiero una computadora.